La palomilla lo invita a bailar Al compás de mi chandamá Por eso este ritmo sabroso lo pueden bailar Sonando los cueros de verdad Pa' gozar mi chandamá Ay, en Tijuana lo saben bailar La mexicana lo saben gozar Si toca la raspa y jarabe no quiere bailar Sonando los cueros de verdad Pa' gozar mi chandamá La palomilla lo invita a bailar Todo el mundo está contento y quiere gozar sabrosito Vuela a la rumba y baila La palomilla lo invita a bailar El mundo lo está gozando Que no se pare la rumba y vamos a bailar La palomilla lo invita a bailar Avanza, gózalo ahora y montate tú en la silla Que viene la palomilla y me la lleva La palomilla lo invita a bailar Y a ver si La Lele La palomilla lo invita a bailar La paloma blanca que ya voló Dice que no vuelve ahora Con la palomilla se va a gozar La palomilla lo invita a bailar Es que el monche está contento Y quieren vacilar la rumba Que no, 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 no la paren a La palomilla lo invita a bailar Vuela, vuela que se está acabando Vamos pa'l monte a gozar sabroso paloma La palomilla lo invita a bailar